Estoy muriendo. No se siente aire, no se siente nada. No hay oxígeno. Miren cómo estamos chorreando el sudor. Es súper caliente aquí. Y ahora sí me urge, vas a venir a llegar a la salida. Nuestro abuelo aterrizó ayer aproximadamente a las 2 de la mañana y no esperábamos encontrarnos con el caos que tuvimos de inmigración. Sí, había muchísima gente, gente cortando la fila, gritando, peleando. Qué gran diferencia entre lo pacífico que es Jordania y el caos que encontramos aquí en Egipto. Pero ese no fue todo el caos que nos encontramos. Al salir del aeropuerto, la gente no paraba de ofrecernos taxi. Así es que estén preparados para ser sofocados por esas personas que no paran de gritar, taxi, taxi. Una cosita más, el Wi-Fi del aeropuerto no funciona. Al menos a nosotros no nos funcionó. Afortunadamente, afuera del aeropuerto también pueden encontrar tres opciones para comprar un chip. Nosotros lo compramos con la compañía Orange y nos costó 165 libras egipcias. Entonces, con nuestro chip activado, decidimos tomar un Uber al centro de la ciudad que solo nos costó 115 libras y creemos que esa es la opción más barata. Pero deben seguir bien las instrucciones que la aplicación les da para encontrar el punto de recogida. Ya estamos en nuestra primera parada aquí en el Cairo, que es la Ciudadela. Y pagamos 140 libras por persona para entrar. Pero en la entrada nos quitaron el micrófono de la cámara, entonces no sabemos cómo es el audio ahora. Suponemos que es por seguridad, porque no confían de mucha gente. Aquí es un país bastante inestable. Hay muchos atentados, entonces lo entendemos. Recuerden chicos, para entrar a las mezquitas deben estar cubiertos de hombros, piernas y secarce a los zapatos. Y vamos saliendo de la mezquita y por cierto, se ve impresionante de adentro, me gustó mucho y veo hacia el horizonte y de repente empieza a latir más fuerte mi corazón, porque allá en el mero fondo están las pirámides. Ya bajamos de la Ciudadela y la verdad, a mí sí me gustó, sobre todo la mezquita, que es bastante impresionante, pero también está el Museo Militar, el Museo de la Policía y el Museo de la Prisión de la Ciudadela. Entonces si deciden visitarla y pagar la entrada, recorrenla con calma, visiten todos los lugares que se puede visitar y tómense su tiempo. Hemos pagado 80 libras egipcias para visitar este complejo en el cual está una mezquita y la madraza, que solía ser una escuela islámica. Hasta ahora no hemos visto tanto turista occidental ni en la Ciudadela ni aquí en la mezquita. Eso se siente bien porque no hay tanta gente, está todo tranquilo y se disfruta mejor. En el hostal pedimos una recomendación para comer comida típica egipcia y nos mandaron a este lugar. Y es una combinación de pasta, arroz, lentejas, garbanzo y sal de jitomate. Ya le di unas cucharadas, se ve súper rico. El patio se llama Cushari y lo venimos a comer aquí en Cushari el Tahrir. Parece que es una cadena, pero nosotros estamos aquí en el centro de la ciudad, cerca de nuestro hostal. Y la verdad, como dice Mónica, se ve delicioso. Y lo es. Y aquí está el veredicto. ¿Cuánto cuesta la comida en Egipto? Mi Cushari grande cuesta solo 16 libras. Pero cobran 14% de tazas, entonces en total un Cushari medio, un Cushari grande y una Pepsi solo 43 libras. Súper barato. Grande. Ya sé lo que voy a comer en toda esta estancia aquí en Egipto. Qué locura es el tráfico aquí. Ya vimos que los semáforos nomás sirven de adorno. Gente cruza la calle sin ver, los carros no se paran para la luz roja. Y hay policías, pero estaban ocupados con unos chavos que iban tres en una moto. Entonces, pues los choferes nomás aprovechando, ¿verdad? Ay, esto sí es un caos. Pero un poquito similar a la Ciudad de México, la verdad. Ya son las 7 de la noche y hace ratito vimos un atardecer súper bonito sobre el río Nilo. Ahora nos tenemos que ir a descansar porque mañana nos espera un día largo porque vamos a visitar... Las pirámides de Giza. Nos vemos mañana, chicos. ¡Listos para visitar las pirámides! Ya estamos en la necrópolis de Giza y hemos pagado 160 libras de entrada general más 360 para entrar a la gran pirámide de Keops. La entrada principal está justo enfrente de la gran pirámide que desde aquí se ve la más pequeña. Pero hemos caminado desde allá para tener una vista panorámica. Les van a decir en el camino que no está permitido y que deben rentar un caballo o un camello. Pero mírenos, aquí estamos sin pagar, sin subirnos a los camellos o caballos y tenemos esta maravillosa vista. Entonces, desde aquí vamos a empezar nuestro recorrido. La mayoría de los turistas sigue todavía tomando selfies en la gran pirámide, pero nosotros vamos a hacer el recorrido al revés. Entonces vamos a pasar por las tres pirámides principales más la Esfinge que está más o menos por allá. Las tres pirámides aquí de la necrópolis de Giza son complejos funerarios de los faraones. La de Keops fue construida primero, después la de Kefren y por último la de Miserino. Kefren era el hijo de Keops, pero no sabemos si Miserino también era familia de los otros dos. Detrás de mí está la pirámide de Miserino, que es la menos impresionante, aunque es impresionante ya, aunque sea la más pequeña. La entrada aquí cuesta 50 libras egipcias. Aunque parezca tentador, les recomendamos no escalar esta ni ninguna de las otras pirámides, ya que son patrimonio de la humanidad. Porque estas pirámides tienen más de 4 mil años de existencia y queremos que nuestros nietos y nuestros bisnietos y todas nuestras otras generaciones, dentro de 2 mil años, todavía puedan venir a visitar las pirámides. La que pueden ver detrás de mí es la pirámide de Kefren, que es la segunda más grande de la necrópolis. Aunque parece ser la más alta, pero es sólo porque fue construida encima de un terreno más elevado. Como pueden ver, también tiene el pico cubierto en piedra caliza. Y así fueron las tres pirámides en su época. Pero un terremoto en el siglo XIV hizo que la piedra caliza se derrumbara. Y mucho tiempo después, cuando llegaron los otomanos, ellos usaron esa piedra para construir varios edificios en la ciudad de El Cairo. Bajamos de la pirámide de Kefren y estamos aquí, en frente de la Gran Esfinge, que era parte del complejo funerario de Kefren. Se cree que la cara de la Esfinge es la cara del faraón. ¿Alguien quiere una foto donde está besando a la Esfinge? Yo no, por favor. Esto me da mucha risa. Aquí está, muchachos, la Pies de Resistón, la Gran Pirámide de Giza, también conocida como la Pirámide de Keops. Es la más grande y la más antigua de Egipto. Su construcción fue terminada en el año 2570 a.C. y por eso tiene más de 4,500 años de antigüedad. Eso es impresionante. Y además, durante 3,800 años, fue el edificio más alto de la tierra. Ya estamos adentro de la Gran Pirámide y ya en la entrada nos instaló la cámara, pero pues les vamos a mostrar un poquito con el celular aquí. Miren, impresionante. Está muy estrecho, pero es impresionante. Pagamos 360 libras para entrar aquí. La verdad, estoy muriendo. No hay oxígeno. Es súper caliente aquí. Y ya no puedo, la verdad, estoy sudando como puerco. Chicos, no manchen. No, no se siente aire, no se siente nada. Miren cómo estamos chorreando de sudor. Y ahora sí me urge bajar y llegar a la salida para recibir un poquito de aire fresco. Me refiero a la salida, velozmente. Nunca había estado tan feliz de estar afuera en el sol en 32 grados. Sí, muy chido, muy padre. Estuvimos adentro de la Gran Pirámide de Giza, pero pagamos 360 libras para morir de calor, para sofocarnos. Hemos sufrido el calor en Angkor Wat, en la selva, en Vietnam. Aquí mismo afuera, pero allá adentro. Ay, no, 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 no. Entonces, la verdad, no creemos que ha valido la pena pagar todo eso, pero si quieren igual entrar alguna, en las pirámides más pequeñas cobran 50 libras y creo que va a ser lo mismo. Entonces, una vez más, esta es su decisión. Nosotros les damos nuestra personal opinión. Chicos, y por último, venimos a visitar el Museo Egipcio, que está a solo un kilómetro de nuestro hostal. Hemos pagado nuestra entrada, que cuesta 160 libras, más un permiso para tomar fotografía de 50. Chicos, si vienen después del 10 de junio de 2019, que es el día en el que estamos aquí, seguramente les va a tocar ver un museo un poco sucio, con muchas estatuas en plástico, casas, haciendo obras. Y esto es porque en unos meses el museo lo van a mover a otro lugar que está ubicado cerca de las pirámides de Giza. Así es que para ustedes, suertudos, que van a estar aquí, en Egipto, a partir de septiembre, seguramente ya les va a tocar verlo remodelado y en su nueva ubicación y quizá un poquito más en orden. Aquí frente a la estación de tren, se termina nuestra visita en el Cairo. Vamos a seguir el río Nilo hacia el sur y si quieren saber cuál es nuestro siguiente destino, no se pierdan el próximo video de Vaga Junto. Gracias. 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 Gracias.